Maiko manen, Erujini, soy Kai, y en este vídeo voy a contaros la historia de Bardo y de los reyes de Valle. La verdad es que hasta ahora no había querido hacer ningún vídeo de Bardo y su familia porque lo que se relata en las películas de El Hobbit es sorprendentemente fiel, teniendo en cuenta la cantidad de cosas que se inventaron para las tramas de los personajes. Aun así, no todo lo que aparece es igual que en los libros, así que este vídeo va a servir para que sepáis lo que sucede realmente. Como sabéis, Valle era una ciudad de hombres construida delante de la montaña solitaria. Sus habitantes pertenecían a la raza de los hombres del norte, aquellos que como ya os conté estaban emparentados con los Rohirrim, con los Beornidas, con los de Esgaroth, con los hombres del bosque y, más lejanamente, con los Númenoreanos y sus descendientes, los hombres de Gondor y Arnor. Sabemos pocas cosas de Valle, pero sin embargo sí que sabemos que la ciudad estaba gobernada por una monarquía. En tiempos de Thror, el abuelo de Thorin, les fue regalado a los reyes de Valle un arma, una flecha negra que había sido forjada en las fraguas de Erebor. Como si esta flecha fuera una espada, fue transmitida de generación en generación hasta el último rey de Valle, que fue un hombre llamado Girion. Girion tuvo la desgracia de ser el rey que gobernaba en el año 2770 de la Tercera Edad, momento en que el dragón Smaug el Dorado bajó de las montañas grises y tomó la ciudad, matando a su gente y saqueando sus tesoros. El rey Girion murió en ese ataque, pero por fortuna, su esposa y su hijo consiguieron salvarse de la ruina, huyendo por el río rápido hacia abajo. Y con ellos, salvaron también la flecha negra de Erebor. Según podemos deducir, la esposa y el hijo de Girion se instalaron en Esgaroth, pero no como reyes, sino como dos ciudadanos cualesquiera. Así pasó un siglo y medio hasta que nació Bardo, descendiente de Girion, y aunque jamás reclamó la monarquía, por alguna razón el resto de la ciudad seguía recordando que él descendía de reyes. Al contrario que en las películas, donde Bardo es un simple parquero, el bardo de los libros era un soldado curtido que pertenecía al ejército de Esgaroth. No era siquiera un soldado cualquiera, sino que era el capitán de una compañía de arqueros, con varios hombres a su cargo. En el libro se lo describe como un hombre de voz severa y cara ceñuda, que nunca daba rodeos, sino que siempre era directo, y decía lo que pensaba, llegando a veces a ser rudo, aunque todos sabían que era un hombre honesto, de gran valía y coraje. Su arma era un gran arco de tejo, y sabemos que a sus manos llegó también la flecha negra de sus antepasados, la cual Bardo usó muchas veces a lo largo de su vida, y siempre que la disparaba, era capaz de recuperarla de nuevo, sin que la flecha se rompiera o desgastara. Bardo no acogió a los enanos en su casa, Bardo no habló contra ellos ante el gobernador de Esgaroth, la familia de Bardo no apareció, y la flecha negra no era una pedazo lanza que había sobrevivido de un montón de lanzas iguales que tenían 200 años atrás, todo eso son inventos de las películas. En el libro, Bardo no aparece hasta el ataque de Smaug a Esgaroth, momento en el que demuestra su valía, siendo el único que mantuvo a su compañía de arqueros firme frente al dragón, y siendo él el único que quedó en pie para abatirle. Disparó a Smaug una vez tras otra, a pesar de que el dragón ni se inmutaba, y cuando solo le quedaba una flecha, cuando solo le quedaba la flecha negra, el Zorzal llegó hasta él desde Erebor y le contó lo que Bilbo había descubierto, que Smaug tenía un agujero entre sus escamas. Bardo se fijó y vio que era verdad, y entonces disparó la flecha negra, con un certero tiro, el más certero que se había visto en mucho tiempo en la Tierra Media, consiguió matar al dragón. Bardo sobrevivió a la destrucción de la ciudad y, dado que era descendiente de Gyrion y había matado a Smaug con sus propias manos, los propios aldeanos de Esgaroth le nombraron su rey. Bardo se alió con Thranduil y lideró el ejército de Esgaroth hacia Erebor, donde intentó hacer las paces con Thorin. Pero como Thorin era viejo y arrogante, no fue capaz de ver la justicia en las palabras de Bardo y le rechazó. Entonces Bilbo intercedió y mostró la piedra del arca, pero antes de poder acabar las negociaciones, el ejército de orcos y lobos les atacó y se libró la batalla de los cinco ejércitos. Bardo se encargó junto a Dain y a Thranduil a organizar sus tropas y luchó valientemente en la batalla, consiguiendo sobrevivir a ella. Cuando todo hubo terminado, Bardo se encargó de colocar la piedra del arca en el pecho de Thorin, y el rey de los enanos fue Dain, que como era mucho más sabio y justo que Thorin, accedió a entregar una catorceada parte de su tesoro sin ninguna reserva. Bardo era tan generoso y tan buen rey que no se quedó el tesoro para él, sino que lo repartió entre sus seguidores y sus amigos. Le dio una buena parte al gobernador de Esgaroth, a Thranduil le dio las esmeraldas de Girion, y a Bilbo le dio todo cuanto el hobbit pudo cargar. Tras eso, Bardo reinstauró la ciudad de Valle, que había sido abandonada durante el período de Smaug, y se convirtió en el nuevo rey, restaurando así también la monarquía que le pertenecía por derecho de sangre. A partir de entonces, se les dio un nuevo nombre a los habitantes de la ciudad, y así como a los seguidores de Beorn se los llamó Beornidas, a los hombres de Valle se los llamó Bardidos. Bardo gobernó con paz y prosperidad hasta el año 2977, momento en el que murió tras haber gobernado durante 36 años. Fue sucedido por su hijo, llamado Bane, quien a su vez murió en el 3007 después de gobernar durante 30 años, y fue sucedido por su hijo, llamado Brand. Durante estos tres reinados, sus relaciones con Erebor volvieron a estrecharse firmemente, conviviendo los hombres y los enanos como si pertenecieran a un mismo pueblo. En tiempo del rey Brand, el reino de Valle llegaba lejos al sur y al este de Esgaroth, y según palabras de Gloin se trataba de un rey fuerte. Sin embargo, sabemos que Brand recibió mensajes de Sauron, quien buscaba su alianza, y Brand se negó igual que se negó el rey Dain. Por culpa de ello, a finales de la Guerra del Anillo, Sauron les envió a los dos un gran ejército de orientales, cuya misión consistía en derrotarles y pasar de largo hasta Eriador para quemarlo y conquistarlo todo, y sin embargo, los reyes Dain y Brand les hicieron frente, luchando contra los orientales durante tres días en lo que se conoció como la Batalla de Valle, donde Brand encontró la muerte, y luego Dain cayó mientras luchaba para defender el cuerpo de su camarada. Por suerte, sus dos hijos sobrevivieron, escondiéndose en la impenetrable Erebor, y cuando nuevas de la derrota de Sauron llegaron al norte, el ejército enemigo se dispersó, pudiendo ambos salir al final a luz. Y así fue como Bardo II, hijo de Brand, se convirtió en el siguiente rey de Valle, y envió embajadores a la coronación del rey Elessar, y el reino de Valle se mantuvo por siempre mientras duró en amistad y bajo la protección de Gondor y del rey del oeste. Amén.